La Palabra del Señor Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche Habla, replicó él, Samuel añadió Aunque tú mismo te consideres poca cosa No estás al frente de las tribus de Israel El Señor te ha ungido rey de Israel Él te mandó a hacer una expedición y te dijo Ve y consagra el exterminio a estos pecadores Los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín Y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó Yo escuché la voz del Señor Hice la expedición que él me había encomendado Traje a Gad, rey de Amalé Consagré al exterminio a los amalecitas Y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas Lo mejor de lo destinado al exterminio Para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios Queridos amigos, este es el momento En el que Dios está rechazando Nada más y nada menos que a Saúl Saúl es el primer rey Sha'al quería decir pedido Es rey por el pedido del pueblo Pero Peñan de Yara después cuando llega al capítulo 15 Le dice bueno Sha'al prestado, pedido Apebentema Porque endere yapo y hinapese Aipotare yapo como tendota Como rey a favor del pueblo Queridos amigos, yo les dije varias veces Este libro es un libro político Este es un libro para los políticos Porque añadeco a Peña gendúaná yaesana ¿Será que el Señor nos ha rechazado verdaderamente? Añadenbo ¿Qué a Lleva? Justamente por nuestro egoísmo Por nuestros caprichos Por lo que nosotros queremos hacer Nosotros mismos ¿Cuánto nepotismo? Y después negamos Y renuncia El que menos tiene que renunciar El que tenía que renunciar No renuncia El que mete la pata Al que tiene que renunciar Pero a Peña de todo al revés Oye que a Peña de igual Entonces queridos amigos La palabra de Dios Es una palabra certera Es una palabra que tiene que entrar Es de doble filo Dice Entra hasta el tuétano Upeaco dice Hina Upeaco Oye entende Cañández Dice que entra hasta el tuétano Entonces queridos amigos Hoy esta palabra de Dios Es bastante fuerte Porque el Señor le dice a Saúl Te he rechazado ¿Acaso no te he llamado de lo pequeño? Y sin embargo Hiciste Lo que quisiste Que la bendición del Señor Descienda sobre nuestro país El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén